En la vida, nosotros hacemos decisiones. Yo decidí ser feliz y ser útil para el trabajo de Dios. Yo decidí que ninguna intimidación física podría impedirme o hacerme desánimo de mostrar a Jesús en las personas. Mi padre siempre estuvo a mi lado, apoyándome, cuidando de mí. Él me enseñó a colocar a Dios en primer lugar. Me motivó a ser misionero y enseñar la palabra de Dios a otras personas. Cuando yo tenía tres meses, mi mamá me contó la historia. La enfermedad me alcanzó y quedé muy enfermo. Casi me morí. Me quedé con una deficiencia, la deficiencia visual. Y yo me bauticé temprano, con 10 años y con 12 años ya comencé a predicar en la iglesia. Me comenzó a gustar. Con 13 o 14 años ya era profesor de escuela sabática, era diácono. Siempre me gustó trabajar con evangelismo. Yo nunca permití que mi deficiencia fuese un impendimiento para realizar la obra del Señor. Hace mucho tiempo hago este trabajo con gusto y me siento realizado cuando lo hago. Mi deficiencia nunca me impidió hacer eso. Yo y Robert Wall somos amigos hace 25 años. Yo admiro la dedicación que tiene mi amigo Robert Wall por la iglesia. Es una preocupación tan grande que parece que lo hace por sí. A pesar de mi problema de visión, yo me siento muy feliz cuando estoy evangelizando, cuando estoy en la iglesia predicando o haciendo el repaso de la escuela sabática. Cuando estoy haciendo cualquier actividad misionera, me siento muy realizado. Por la deficiencia que él tiene y la dedicación que él hace por la iglesia, por el evangelio, eso me motiva mucho también para continuar el trabajo que mi hermano Robert Wall está haciendo y hace por la iglesia. A través del DVD que recibí del hermano Robert Wall, yo di los estudios bíblicos que fue conseguido por él. Es que decidí bautizarme. Nosotros formamos un grupo pequeño. Yo lo acompañaba, después yo formé mi propio grupo pequeño. Por la gracia de Dios, muchas personas ya fueron bautizadas gracias al pequeño grupo. Hoy mantenemos el mismo foco, esa misma línea. Cuando doy estudios bíblicos, incluso me emociono cuando hablo de la venida de Jesús. Las veces que estoy en esa parte es un estudio muy emocionante para mí, mencionar la venida de Jesús, porque yo veo que las señales se están cumpliendo. Y yo quiero que más personas conozcan la próxima venida de Jesús y quiero llevar mucha gente conmigo al cielo. Yo quiero estar al lado de las personas para mostrar de Jesús y así ser un instrumento de Dios para ayudar a transformar vidas. Gracias. 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 Gracias.